¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Una sniper! Nada más comenzar Voy a cambiar ¡Mmm! No hay nadie ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Una llama! ¡Una llama! Voy a purilla ¡Una llama! ¡Una llama! ¡Madre mía! ¡Eso de abrirla! ¡Una llama! ¡Una llama! ¡Wow! ¡Las nuevas granadas! ¡Y una sniper ¡Legendaria! ¡Madre mía! ¡Es hora de cambiar! ¡Pah! ¡Vamos! 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 con la explicación de esta tecnología empezaremos con el Summon de la Llama primero sumonaremos una llama con Variant 3 o sea que sea de color blanco no hay 1 para que no se pueda mover el Heald he puesto 20 para picarla pero puedes tú cambiarla y poner más o menos vida, Silent 1 para que no haga ruidos Invulnerable 0, importante para que el jugador pueda matarla porque si no no dropeará ítems, Decor Item que es la Carpet que lleva encima que Damage 2 que hay que decir que sea de color magenta la idea de auxiliar Temper 100 para que el jugador no pueda domesticarla y no haga, intente buguearla y Chested Horse para poner los cofres a los laterales y así queda más estética luego empezaremos con el Drop aleatorio como veis aquí pone Hand Drop Chains y lo que hago con esto es ponerle ítems en sus en teoría slots en sus manos o en su armadura aunque no se vea y como veis aquí hay un Diamond Block como veis aquí en la mano tiene un Diamond Block y lo que hace esto es tiene un 50% de posibilidades de Spawnear el Diamond Block y lo que se puede hacer como veis aquí en la mano secundaria no hay nada pero lo que se puede poner es lo que tú quieras pones 2 y D luego pones Ninecraft y pones el ítem que tú quieras Redstone y si es algo súper importante puedes cambiar aquí como veis pone 0.1.0 que quiere decir que está 100% de posibilidades pues como el Redstone Block que es algo súper importante lo que se puede hacer es 0.2 y así tiene menos posibilidades de dropearlo como veis aquí he hecho lo mismo con los Armor Items Armor Drop Change es lo mismo pero en los slots de la armadura como veis Diamond Lo Gold Iron y un Palo está veis y sobre todo tiene una tag que se llama Llama F y aquí está el Summon de la Llama para esta tecnología necesitaremos un Scoreboard el Scoreboard se llama Llama Tan y es para medir el tiempo y sobre todo tiene que ser Dummy para añadir tú los puntos con este Scoreboard lo que haremos es lo siguiente primero se estará sumando constantemente un punto a cualquier entidad llamada Llama F le sumará un punto al Scoreboard Llama Time y lo que hace con esto es que cuando llega un mínimo 20 y un máximo de 20 cualquier llama que esté en 20 puntos se le cambiará el Decor Item el Item Decorativo a Carpet Cyan o sea de color a Cyan como he dicho y tiene sobre todo esto es muy importante para luego que es ponerle una tag de nombre que se llama Llama Item y Chest Horse para el cofre cuando aquí es lo mismo cuando llega a 40 se le vuelve a poner el Item el Decor Item a 2 o sea a color magenta y al final cuando llega también a 40 después de eso le resetea a apuntación Llama Time a cualquier llama que llegue a mínimo 40 estos dos comandos de aquí iterativos solo sirven para las partículas y el ruido de la llama lo que hacen es un execute de cualquier llama con la tag Llama F y le hace un particle donde está de 0.7 0.7 o sea el radio lo grande que es y unas partículas de Happy Pillage y aquí arriba hace igual un execute de la llama hace un play sound de note Bell al volumen global a cualquier jugador de radio 5 esto es el volumen o sea para que esté bajo y esto es el tono si es agudo o fuerte y lo he puesto en agudo y como veis cuando sumoneo la llama hace estas partículas y al acercarme se escucha un tono de una de una campana como si fuera algo muy importante para finalizar tenemos estos comandos de aquí lo que hace estos comandos es detectar ponerle a tag a cualquier item la tag llama item a cualquier item que sea una carpet y se llama llama item como hemos enseñado antes aquí que le está poniendo una carpet con el nombre llama item pues lo que hace esto es cuando detecta este item hace el sonido que escucháis al final cuando la llama se muere como si fuera la recompensa luego aquí hace lo mismo cuando detecta el item llama item le pone la tag de llama item también a cualquier cofre que esté en un radio de 3 de la carpet y lo mismo con cuero a cualquier cuero que está en un radio de 3 le suma la tag llama item y esto se hace para que cuando la llama dropee el cuero y todo que son sus drops habituales luego las mate como veis si lo quito no hará ni al ruido ni y se spawnará el cuero y todo como veis me ha dropeado cuero ahora no pero me ha dado la llama item que es la carpet que se detecta y un cofre y como veis cuando activo esto lo que pasa es que cuando la mato se hace el ruido y luego no se sumone ni el cuero ni la carpet ni el cofre bueno chicos espero que os haya gustado muchísimo este vídeo así que ya sabéis darle like suscribiros y hasta la próxima chao chao ahora no si ya yo descubrirlo justamente de la